¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo! En pleno año 2023 me he pasado este videojuego, este Alicia Dragon, así que vamos a aprovechar la ocasión para hablaros un poco de él y comentaros mi opinión sobre él, lo que me ha parecido este videojuego. Un juego que salió en el año 1992 y fue desarrollado por GameArts en colaboración con Gainax. GameArts quizás no sea un estudio demasiado conocido a pesar de que lleva muchos años en la industria, pero seguro que muchos de vosotros conocéis la saga Grandia o la saga Lunar, que son las sagas más conocidas de este estudio. Por otra parte, Gainax, que colaboró en la creación de este título, es un estudio de animación japonés que posiblemente su obra más conocida sea Neogenesis Evangelion. Yo me imagino que en este caso GameArts se encargaría de lo que es el juego, de lo que sería la programación del juego, las mecánicas del juego, y me imagino que Gainax serían los responsables de la historia del apartado artístico del dibujo. Me imagino que sería así. Pero bueno, empezando hablando de la historia del juego, en este juego manejamos a Alicia, que es la hija de un hechicero, y Alicia cuando es pequeña, pues ve como Baldo, que es el malo del juego, ve como tortura y mata a su padre. Bueno, pues en el juego, Alicia ya es grande, ya es mayor, y va a buscar venganza, y de paso salvar al mundo. Típica historia de juegos de 16 bits, no demasiado profunda, simplemente una excusa para matar enemigos. Esto es un juego en scroll horizontal, de acción y plataformas, donde básicamente disparamos, ¿no? Disparamos una especie de rayos que van dirigidos directamente a los enemigos, y nuestro personaje tiene una especie de barra de disparo. Si nosotros mantenemos el botón pulsado de disparo, y estamos disparando continuamente, esa barra de disparo se va agotando, y cuando llega a cero, que tarda bastante, ¿eh? Tarda bastante en bajar a cero, pero cuando llega a cero no podemos disparar, tendríamos que soltar el botón y esperar unos segundos, nada, muy poco, a que se vuelve a rellenar la barra del disparo. ¿Qué pasa con esta barra del disparo? Bueno, pues que esta barra de disparo tiene un tramo, digamos el tramo final de disparo, que es donde se hace el disparo cargado. Si tenemos, si nosotros vamos con nuestro personaje caminando, y no estamos disparando, tendremos nuestra barra de disparo a tope, y cuando veamos los enemigos, pues pulsamos el disparo, y al tener la barra de disparo a tope, hacemos, digamos, el disparo más poderoso. Esto hace, pues, que la jugabilidad se base bastante en no abusar demasiado del disparo, porque si no estás disparando continuamente, vas a tener la barra de disparo a tope, y cuando hagas el disparo, pues va a ser un disparo mucho más potente. Aquí en este juego llevamos una especie de mascotas, son cuatro dragones que podemos intercambiar in-game, ¿no? Pulsando un botón vamos cambiando los diferentes dragones, y cada uno de ellos tiene una habilidad diferente. Por ejemplo, uno dispara fuego, otro lanza boomerangs, y por ejemplo, otro hace una especie de explosión. ¿Qué pasa? Que esos dragones también tienen una barrita, una barrita de disparo, pero no están disparando o haciendo su poder continuamente. Sino que estos dragones, esta especie de mascotas, utilizan su poder únicamente cuando se rellena la barra. Tienen una barra, como os digo, y cuando se rellena a tope con el tiempo, simplemente yendo caminando, se rellena la barra, y cuando se rellena la barra, lanzan su ataque, y el siguiente ataque, pues, lo lanzan cuando se rellena la otra barra. Por supuesto, podemos ir sin ningún tipo de mascota. Podemos ir solos, cambiar, como os digo, de mascota, o ir sin ningún tipo de mascota. Y esto es importante porque hay algunas zonas, por ejemplo, algunas zonas plataformeras, donde hay fuego, y si llevamos una mascota equipada, nosotros esquivamos el fuego, pero es muy probable que la mascota reciba daño, ¿no? Entonces hay zonas donde digamos que no nos conviene llevar ninguna mascota. Estas mascotas tienen su barra de vida, y si mueren, no se pueden revivir, a no ser que encontremos un ítem específico. Por supuesto, el juego, pues, viniendo de Game Arts, pues, tiene ligeros toques RPG. Es un juego que premia bastante la exploración. Los niveles hay ítems escondidos, y esos ítems escondidos, pues, van a hacer que nuestro personaje suba de nivel, no solo a Alicia, sino que podemos elegir subir de nivel a los dragones. Hay unos ítems específicos que van a hacer subir de nivel a nuestros dragones, hasta tres niveles, si no recuerdo mal. Y la manera de subir de nivel a los dragones, es, por ejemplo, encuentras el ítem, pues, te equipas el dragón que quieres que suba de nivel. En definitiva, pues, para cerrar un poco este bloque, hablando de la jugabilidad, Alicia Dragon es un juego bastante peculiar, porque no solo es un juego de acción y plataformas, en esclero horizontal, sino que tiene sus toques estratégicos por el tema del disparo. No nos conviene ir disparando a lo loco. Y también tiene el tema de la exploración y el tema de elegir qué dragones subir de nivel. También, por supuesto, pues, nuestro personaje Alicia puede subir de nivel y también, por supuesto, podemos mejorar nuestra barra de vida y la barra de vida de los dragones que queramos mejorar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como digo, pues, no es el típico plataformas, acción y plataformas en 2D, donde simplemente es tirar para adelante y disparar, sino que tiene su toque estratégico. Tienes que tomártelo con calma para explorar y ir bien preparado, porque empezamos con una vida. Nosotros tenemos una barra de vida y si agotamos esa barra de vida, pues, el juego nos da un game over. No hay posibilidad de guardar la partida ni sistema de passwords, así que hay que tener mucho cuidado. Sí que en algunos niveles sí que hay un ítem que nos permite una continuación. Entonces, ahí, si morimos, podríamos utilizar ese ítem. Ya saldría la pantalla continua, ¿no? Si tenemos alguno de ese ítem que podemos acumular varios. Y dicho todo esto, respecto a la jugabilidad, hablando del tema gráfico, pues, nos encontramos con un juego que es bastante decente a nivel gráfico. No es de los mejores juegos a nivel gráfico de Sega Mega Drive, ni mucho menos, pero sí que tiene un muy buen apartado artístico, ¿no? El juego está ambientado como una especie de época ficticia, rollo fantasía medieval. Pero fantasía medieval mezclado también con tecnología, ya que en el juego nos encontramos algunos enemigos que son robots directamente y que van como con una especie de planeadores. Nos encontramos tecnología, ¿no? También hay un nivel, por ejemplo, que estamos como en una especie de nave o algo así, una nave muy grande, metálica, ¿no? Entonces es un juego, como digo, que tiene esa estética a fantasía medieval mezclado con tecnología. Otra cosa que hay que mencionar de este juego, por supuesto, es la banda sonora, ¿no? Una banda sonora bastante buena. Sobre todo tiene dos temas que a mí me han gustado mucho. El tema principal, digamos, de la primera fase y otro tema, que no me acuerdo en qué fase era, pero es una banda sonora que me ha gustado bastante y que cumple muy bien. Y bueno, por otra parte, también quiero hablar, por supuesto, del tema bosses. Este juego tiene unos cuantos bosses y no son, digamos, los mejores bosses de los 16 bits. Sí que cumplen su función, ¿no? De finalizar un nivel con su pequeño reto y descubrir un poco sus rutinas de ataques. Algunos los tenemos que saltar y esquivar por encima. Tenemos que aprendernos sus rutinas de ataques. No son bosses especialmente elaborados en cuanto a las rutinas y patrones de ataques. Quizás el jefe final, el jefe final que tiene dos fases, sí que podría ser el jefe más elaborado del juego y el jefe que nos presenta mayor reto en el juego, ¿no? Pero lo que quiero decir es que este juego no destaca especialmente en el tema bosses. Si lo comparamos con otros juegos de los 16 bits, como por ejemplo, en la misma consola, un Castlevania de New Generation, ¿no? El Castlevania Bloodlines tiene mejores bosses que este juego, ¿no? Pero bueno, en cuanto al apartado bosses, es un juego que cumple. Y bueno, para finalizar, quiero hablaros de algo que me gusta hablar de ciertos videojuegos, sobre todo cuando hablamos de juegos de los 16 bits, ¿no? Y es el tema de la dificultad y también del tema de los niveles. En cuanto a los niveles, nos encontramos con un juego que tiene niveles bastante variados en cuanto a lo que es la temática del nivel, ¿no? Es un juego que no aburre porque cada nivel es muy diferente. Respecto al tema de dificultad, es un juego que no es demasiado difícil si te lo tomas, como he dicho hace unos minutos, con calma, explorando bien todos los niveles, consiguiendo las continuaciones, consiguiendo todos los ítems, quedándote con la copla, de que hay un ítem que es para subir de nivel a los dragones, otro ítem que es para subir de nivel a Alicia, otro ítem que es para subir la barra de energía, ¿no? Tienes que ir quedándote con la copla de eso. Y de esa manera, pues el juego se vuelve más asequible. Es un juego exigente, pero si te lo tomas con calma, pues se vuelve más asequible. Y digo exigente porque hablando del tema de los niveles, sí que hay un nivel que es un poco coñazo y que a mí no me ha gustado mucho, ¿no? Hay muchos juegos de esta generación, de esta época, ¿no? que siempre tienen algún nivel, ¿no? Que toca un poco las pelotas, ¿no? Y en este caso tenemos un nivel que es una especie de nave abandonada. No sé si es una nave abandonada, no sé qué es, pero el caso es que vas en diagonal, es bastante laberíntico, vas en diagonal hacia arriba, vas en diagonal hacia abajo, hay muchas estancias y al ir en diagonal, casi todos los enemigos de ese nivel son robots. Al ir en diagonal es más difícil acertarlos para dispararlos, es más difícil, ¿no? Incluso nuestros dragones tienen más dificultades para acertarlos y no solo eso, sino que todos esos enemigos, todos esos robots, cuando los matamos, explotan y nos hacen daño. Entonces, digamos que es uno de esos niveles que suelen poner en algunos juegos para que pierdas y vuelvas a empezar de nuevo, ¿no? Para mí es un nivel que no está demasiado bien diseñado. Es un nivel que te lo tienes que tomar con mucha calma y sobre todo con mucho cuidado y como os digo, el juego premia la exploración, pero en ese nivel quizás explorar no sea lo mejor. Quizás en ese nivel lo mejor es aprenderte la ruta que tienes que hacer porque como digo, es un poco laberíntico y ir al final porque si te pones a explorar, como digo, todos los enemigos explotan delante de ti cuando los matas y es muy probable que si llegas a ese nivel con dos o tres vidas, es muy probable que pierdas y es uno de los niveles finales. Así que nada, pues creo que he hablado ya de todo lo que quería hablar de este juego. No sé si se me escapa algo. Es un juego que me ha gustado bastante que como os digo, tiene una dificultad bastante ajustada quitando ese nivel que parece que lo diseñó un mono con escopeta, ¿no? O que está diseñado directamente para que palmes ahí y vuelvas a empezar el juego desde el principio, ¿no? Quitando ese nivel, todos los demás niveles me han gustado bastante. Los bosses están bien. El jefe final, como os digo, quizás es el más destacable y algo que se me ha olvidado comentar ahora que lo pienso, bueno, este juego es exclusivo de Mega Drive pero lo tenéis en el Nintendo Switch Online. Si tenéis la suscripción de Nintendo Switch Online, pues lo tenéis ahí y si tenéis una Mega Drive Mini, la primera Mega Drive Mini, la primera, creo que sí, creo que en la primera, no estoy muy seguro, pero creo que en la primera Mega Drive Mini salió este juego que, bueno, aparte también lo podéis emular pues en el PC o en muchas consolas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, juego que me ha gustado, que no es excesivamente conocido dentro del catálogo de Mega Drive, los más conocedores del catálogo, por supuesto que lo conocen, ¿no? Pero es un juego, pues es un poco desconocido y que merece mucho la pena. Un juego, pues un poco diferente, como os digo, con el tema del disparo, que tienes que usarlo con cabeza, con el tema, con esos toques RPG, con el tema de la exploración, apartado artístico bastante bueno, muy agradable de jugar, los controles son muy buenos o bastante buenos. Así que nada, si os ha molado el vídeo, como os digo siempre, suscribirse, darle like y todo eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!